Casi un tercio de los contenedores del puerto de Hamburgo procede o se dirige a China. El mayor puerto comercial alemán planea construir más atracaderos para buques gigantes y seguir atrayendo así a los cargueros del Lejano Oriente. La inversión procede de la naviera estatal china-Cosco. Hace dos meses compró el 24,9% de una de las cuatro terminales del puerto. Costco ya ha adquirido participaciones en 14 puertos europeos. Pero el acuerdo con el puerto alemán generó una cascada de críticas. Muchos legisladores en Berlín temen el acceso chino a infraestructuras críticas y que el proyecto pueda generar una dependencia excesiva similar a la del gas ruso. Las tensiones entre la Unión Europea y China han ido creciendo por sus políticas represivas en Hong Kong y la región occidental de Xinjiang. Para su estrategia de desarrollo de infraestructura global y cooperación internacional, la llamada Nueva Ruta de la Seda, China financia proyectos de infraestructuras en 140 países por casi un billón de euros. La Unión Europea intenta contrarrestarlo con un presupuesto de 300 mil millones de euros. Para su propio proyecto Global Gateway, portal global para el desarrollo, Bruselas pretende invertir en proyectos de infraestructuras en países emergentes y en desarrollo, cuyo foco según dice sea la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la competencia leal.